Más información www.mesmerism.com ¡Suscríbete! 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 Un helicóptero dejó gente en el techo de Bravo Vamos a limpiar el techo Dale, dale ¿Y ustedes? ¿Cómo les va? Ahí la gente, aquí no hay nadie En Visterio En el tanque creo Si, en el tanque también No se devolvió No se devolvió El M149 Está haciendo su tareita Destruyéndolo Mira que me dio Me dio el tanque creo Si, me dio Dije tanque Ah si yo tuviese un C4 Médico, médico, morí abajo de la escalera al medio Dale, 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 arriba, arriba, arriba No te veo, ah bueno Ya te reino No se los mío apoyó a Charlie No se los mío apoyó a Charlie Ya tomamos Charlie, ahora volvamos a Bravo Si, volvamos a Bravo Voy a estar ya Ya, yo estoy en Bravo, no puedo Hay muchos adelantando por ahí Muchos ingenieros Estoy manteniendo estos tres puntos Ya los TNM Ya Ya te reino, ya va Déjame limpiar primero Si el tanque me da cobertura No Alántate No, mejor no Si Viene el, viene el Uy, un Franco tirador Voy a mirar a los patillos Voy, voy, voy No No, un Franco tirador Me destruyó Ey, 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 ey Oh, atras, atras, atras No Tienes uno al lado Tienes uno a la derecha Esta calada El pasillo es Charlie Si, del pasillo Voy Voy a darle la vuelta a ese tío A la palda en el pasillo Detrás de ti Si Bravo, bravo Oh, atras Granada, granada Al piso No, no, atras de granada Ah, mierda Estan en Bravo Estan en todas partes, si Otra Por her open En la palda Te levantaron ¿Que nos cayó una? Nada, me destruyeron con el resultado E jeszcze Mu mange Me he he El y Ahí estoy yo E Lajado すご Esa Shift A 耳 Oye, le llevo uno más ahora, así que va a estar uno más parejo el otro, espero Sí, bueno, al menos Ojalá Muerto Sí, tiene un rayo de fuego Ah, ¿por qué se metió ahí? Bueno, vamos a echarle, sí Aquí no hacemos nada Ok, vamos a destruirlo Huyó, huyó Echarle nuestro Eh Entra, entra Ey Ok, vamos a hacer un rayo de fuego Ese tipo, bueno Está en la terraza Bueno, yo estoy en un ascensor Vamos a decir, los agarro por sorpresa Lancen granadas, lancen todo, lancen todo Y le En laонь está en la naturaleza Cuidado Universidad Se la cae Llegaron al lado No se diga Estan todos con FAO Puta me cagaron La wea Estaban a la FAO Ahí vivo hay mucho Cabro ahora todos para ser 21 Todos para ser 21 vivo Vamos a la campaña Ya todos para ser 21 Ya todos para ser 21 Ya todos para ser 21 Hay mucho, créeme Al fin un culiao que mate weon No me lo voy a quitar la fama Esta es la que me gusta la fama No me lo voy a quitar la fama No estará bien, no estará bien ¿Que voy a? ¿Que se diga una vez? 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 Ay, 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 ay Ahí vamos a perder la base de ellos Ya vamos a perder la base de ellos Si es la base acuerda? Me lo han quitado todo Y cuando no me lo quitan me matan Bueno, nos quedamos aquí o retrocedemos Llegaste que hay que hacer un poco Retrocedamos, retrocedamos Retrocedamos Oh, la puna, madre Ah, pero como Nooo Gracias No puede ser No, 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 no 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 La regla del pastor Rappi, ¿no? La mandaron a la chucha Es que esa no se puede editar Si se doy Ah Ah No, 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 no Yo creo que esta va a quedar anulada Debería Debería, no sé Si Si Eso es verdad Manu, esta va a quedar anulada Si Ah, ya no No, esta no se vería Yo creo que esta va a quedar anulada Debería Debería Felipésimo, weón ¿Qué le pasó? No sé Escribele a Manu Escribele a Manu Escribele a Manu Escribele a Manu Que sería el último Que le pasó ¿Qué le pasó? Jajaja Es que esto no es posible Jajaja A ¡Gracias! ¡Gracias!